¡Hongri, ching, ching! ¡Chichichi, ching! ¡Vivele a los ángeles! ¡Toque, toque, toque! ¡Toque, toque, toque! ¡Chileo! Quiero... ¡Pacheco! ¡Eh, Pacheco! ¡Pacheco! Con suerte llegué, porque casi me voy por la casa. ¿Qué pasa, tío? ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Oye, viste por el arma! ¡Oye, weón! ¡Oye, weón! ¡Oye, weón! ¡Muéstrasela! ¡Tenéis que colaborar con el aves, yo weón! ¡Gárate huevos! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Ar微aando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abre el voto! ¡Alto! ¡Eso es! ¡Segundo! ¡No hemos falado ninguna, hombre! ¡Al lado nomás! ¡Al lado! ¡Alto! ¡Dale, cabezona ahora! ¡Joder! ¡Dale, buraco! ¡Alto! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Sal! ¡Vamos! 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 CRIT! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¿Qué pasó con Bocaseca? El guarda línea Juan Espenca en tercera edición compadre que van a pichar se mete la NFP y ya está cagada de árbitro está cagada de árbitro ¡Vamos! 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 ¡Campia! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!